A ver, déjeme le explico cómo lo planteamos en México y en general en el mundo, es lo mismo que usa la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y prácticamente cualquiera de los gobiernos nacionales o subnacionales para representar la epidemia. La curva epidémica, también para refrescar la memoria de quien nos escuche y a lo mejor no esté familiarizado con los detalles del tema, es una gráfica, es una representación visual del número de eventos de interés, más clásicamente casos, personas enfermas. Cada persona enferma se comunica a los sistemas de vigilancia epidemiológica, que en casi todos los países los coordina la autoridad nacional. Entonces, la información proviene de personas, personas reales, cada vez que se encuentra a una persona que tiene los síntomas de COVID, la persona puede ser que acuda a atención médica y en las unidades de salud se le detecta, se toman muestras para su confirmación por laboratorio si se trata de un caso hospitalizado al 100 por ciento, en el caso de que no sea un caso hospitalizado se toma una proporción de muestras a quienes tienen casos leves. Estas muestras se mandan al laboratorio, se procesa con una técnica especializada y el resultado puede salir positivo o negativo. Ese dato de positivo o negativo se integra junto con la información de la persona enferma y sus detalles médicos, demográficos, etcétera. Todo esto en el caso de México, no es así en todos los países, se hace a través de una plataforma informática de alcance nacional. Quiénes son las personas informantes, las y los trabajadores de la salud en cada una de las unidades de salud que están en toda la República y que dependen de los sistemas estatales de salud, tenemos 32, y de las instituciones nacionales de salud. Entonces, cada uno de estos datos donde se dice aquí hay una persona con COVID y aquí hay otra, y aquí hay otra, y aquí hay otra, se suman y se suman por día. Entonces, cada día tenemos una suma de personas que son casos nuevos de COVID, tenemos dos tipos de casos, los sospechosos es aquella persona que por sus manifestaciones médicas, clínicas es compatible con que tenga COVID, tenga o no el resultado listo de la prueba de laboratorio. Y esta es información valiosísima porque es muy oportuna, no necesitamos esperar a que se le tome la muestra y a que se procese, ese es un dato importante. Y los casos confirmados, que ya expliqué, son los que se confirman. Entonces, si ponemos día por día el número de casos registrados, podemos ir viendo cómo al inicio de la epidemia, durante la fase de crecimiento, los casos de hoy son un número mayor que los casos de ayer y los de mañana son un número mayor que los casos de ayer y de anteayer y así progresivamente, hasta que llega un punto en donde los casos de hoy son igual a los casos de ayer, los de mañana igual que los de anteayer, etcétera, y posteriormente llega un momento en donde los casos de hoy son menos que los casos de ayer. Y eso da una gráfica, da una representación visual que es parecida a una montaña, sube, llega a un punto máximo y baja. Eso es la curva epidémica.